¡Vamos, México! No, no me adapto a esta sociedad A veces pierdo los papeles Y me he quedado en la pista de discos Tienes estabilidad, seguridad, sentirte cómoda Pero que vaya, soy un nómada Tu mente nifomana, tu cuerpo líquido Esclavo de las circunstancias de este poema tílico Es el chance a ser un cílico pícalo Tantos cubatas que ya no me queda hígado Esclavo del morir a tu cerro sin cura Me piensa tu recuerdo y todavía se le pone dura Es iria, tu mirada eléctrica, la otra me soborname Sentido de la ética, el viaje a Sudamérica que nunca hicimos Y lo sabes, porque eres una histérica inestable Y no cabe más dolor en el pollo A la cueva cuenta mal como tu novio, pero no que va Y más ni te deje ni lleva Me refusco en tu cueva, te transporta mi leva Está líquido lo que va, que no acepta sobornos Por eso sueño con tu novio, una pa y cloroformo Por eso mi mente es un horno Por eso veo tu cara y características y de porno Bueno gente, yo creo que todas estas paridas del poeta y delito y tal El rollito este Bukowski está bien para un quinceañero Pero no dejar de ser filipolleces El amor, el amor si duele no es amor Es otra cosa, ¿vale? El amor romántico es una puta mentira